Más que vencido de ser, Cristo, mucho más ¿Y vos, Pedro? ¿No te querés ir? Es bien, Señor, ¿detrás de qué Mesías me hay? Solo Tú tienes palabra abierta Vos me salvaste Elijo el camino difícil Y detrás de ese camino hay gozo El camino más fácil Se llama el mensaje de hoy Y quiero reflexionar un poco con ustedes Con respecto a esta actitud tan natural en el ser humano De tomar siempre el camino más fácil El camino más fácil es la primera opción que todos tenemos probablemente Porque es la más cómoda para lograr algo que a lo mejor anhelamos Ahora, no está mal tomar el camino más fácil Cuando se trate de alguna cuestión de la vida práctica De cuestiones periféricas, vamos a decir, ¿verdad? Pero tomar el camino más fácil Para cuestiones realmente importantes de la vida Nunca es el mejor camino Sin duda alguna Para todo lo que vale la pena en la vida Una familia, una empresa, un ministerio Un carácter maduro Implica tomar el camino más difícil Eso es así Y no podemos nosotros Negar esta realidad Si alguien quiere algo que vale la pena en la vida Va a tener que sacrificarse No conozco gente que nos haya sacrificado por algo Que de verdad le bendice Y de verdad vale la pena De hecho, paradójicamente Cuando uno toma el camino más fácil Para lograr las grandes cosas de la vida Resulta al final el camino más difícil Porque toma un atajo que a la larga Probablemente tiene que pagar las consecuencias de ese error Por ejemplo Podemos buscar el camino más fácil A la hora de terminar un proyecto O de hacer un viaje O de estas cuestiones Porque ahorramos recursos Porque ahorramos tiempo Pero repito Las situaciones complejas de la vida Requieren de gran valor Requieren de esfuerzo La familia El amor El llamado espiritual La formación de un carácter Como el de Cristo Que todos estamos llamados a tener Cuando Cristo te salva No dice Dios voy a hacer a este feliz Própero, bendecido y rico No Cuando vos creíste en Cristo Dios dice Me comprometo a formar el carácter De mi hijo en su vida Ese es el fin último De paso Tenemos buenas y malas Lindas y feas Pero es la vida Así caminamos Es importante Que el caminar cristiano Sea un camino sin atajos No es fácil De hecho Si uno lo va a hacer De manera sincera Honesta Requiere de renuncia Esfuerzo Sacrificio Valentía Coraje Dependencia diaria de Dios Dejar el egoísmo El orgullo El rencor Que sale tan naturalmente De nuestra naturaleza Caída Valga la redundancia A veces creemos Que el orgullo El rencor La falta de perdón Es el camino más fácil Porque no nos obliga A enfrentar una realidad Pero a la larga Esas cosas Lo que acargan Es más dolor Y frustración A nuestras vidas Vemos dos acontecimientos En la vida de Jesús Hay muchos más Pero vemos dos Fundamental Donde vemos Como Satanás Le propone Y le insta a Jesús A tomar el camino Más fácil A tomar atajos Pero Jesús Decide Sufrir Para completar Una hora gloriosa Que es la salvación De los creyentes El primero se inicia Ni bien arranca Su ministerio Jesús fue un hombre Anónimo Hasta los 30 años Ocurre algo A los 30 años Dios le llama Va al bautismo El Jordán El Espíritu Santo Desciende Como el paloma Dios Padre dice Este es mi hijo Amado En quien tengo complacencia Juan el Bautista Testifica que este El Cordero de Dios Que quita el pecado Al mundo Es como una presentación Oficial a la escena Pública Y en el capítulo 4 Del libro de Mateo Nos dice Que el Espíritu Santo Le llevó al desierto Para ser tentado Por Satanás Hasta ahí queremos Así arranca su ministerio Siendo tentado A tomar el camino Más fácil Estamos Como termina La vida de Jesús En el Gólgota En la cruz Frente a sus enemigos Donde todos le decían Toma el camino Más fácil Y le voy a decir Por qué Y cómo es eso Vamos a mirar Vemos como Él arranca Y cierra su ministerio Con la tentación De tomar el camino Más fácil Y durante ese periodo De tiempo De tres años Mucho acontecimiento En su vida También Le llamó A tomar el camino Más fácil Vamos a leer Mateo 4 1 al 11 Van a leer sus Biblias Por favor Mateo 4 1 Al 11 Primer libro Del Nuevo Testamento Entonces Jesús Fue llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Y después de haber Ayunado Cuarenta días Y cuarenta noches Tuvo hambre Y vino a él El tentador Y le dijo Si eres hijo de Dios Di a estas piedras Que se conviertan En pan Él respondió Y dijo Escrito está No solo De pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale En la boca de Dios Entonces el diablo Lo llevó A la santa ciudad Jerusalén Sería Y le puso Sobre el pináculo Del templo Y le dijo Si eres el hijo De Dios Échate abajo Porque escrito Está A sus ángeles Mandará cerca De ti Y en sus manos Te sostendrá Para que no Tropieces Con tu pie En piedra Jesús le dijo Escrito está También No tentarás Al Señor Tu Dios Otra vez Lo llevó Al diablo A un monte Muy alto Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria De ellos Y le dijo Todo esto te daré Si postrado Madorares Entonces Jesús Le dijo Vete Satanás Porque escrito Está Al Señor Tu Dios Adorarás Y a él Solo servirás Y el diablo Entonces le dejó Y aquí Vinieron ángeles Y le servían Bueno Como dije Hace rato Jesús se bautiza Sale del agua Y el Espíritu Le lleva al desierto Su bautismo Marcó El inicio De su ministerio Público Antes de ir a A multitudes Quiero aclarar Algo que suelo Ya enseñar Pero insisto Las tentaciones Son cosas normales En la vida De un creyente Primer lugar Pero Quiero que sepas Que Dios No te tienta Porque la Biblia Dice que Él no tienta A nadie No es tentado Por nadie Y no puede Tentar a nadie Es importante Aclarar que Dios nos prueba El diablo Nos tienta La Biblia Es clara En este aspecto Dios No envía Tentaciones Estas Las tentaciones Son enviadas Por el diablo Y buscan Debilitar Tu naturaleza Caída Para que Esta acceda A pecar Jesús Oró En el Padre Nuestro Y es lícito Pedirle a Dios Líbrame De la tentación Y Pablo También dijo Que si somos Tentados Dios nos dará La salida Entonces ¿Cuál es la función De la tentación? La función De la tentación Es una sola Y es sencilla Alejarnos de Dios Siguiendo nuestro propio camino El egoísmo La tentación Tiene como fin Decirte Tomá el camino Más fácil No tenés por qué Sufrir Hacé lo que querés Vos sos El centro De todo Levanta el ego Seréis como Dios Nadie estará Por encima tuyo Vos sos El arquitecto De tu propio destino La autosatisfacción Que es el egoísmo Que busca Nuestro propio bienestar Busca alimentar Nuestro orgullo La vanidad Intrínseca Que todos tenemos Y lógicamente Generar Placer carnal Placer carnal En nuestras vidas Y cuando hablamos De tentación No solo Se refiere A cuestiones carnales O sexuales Como podríamos creer Eso apenas Es la punta De un iceberg Las tentaciones sexuales Por ejemplo Aparentemente Queremos limitar Todas esas cuestiones No Se refiere también A otro tipo De tentaciones Que todo el día Sufrimos Y no nos damos cuenta Por ejemplo La tentación Del egoísmo La tentación De la vanidad De la autocompasión De sentirse Una persona miserable Del rencor Del orgullo De la codicia Todas estas tentaciones Son las más Son las más fáciles Para la carne Fluyen de manera natural Tal vez un cristiano Una cristiana comprometida No suele tener Tantas luchas Por ejemplo De caer en un vicio En una inmoralidad sexual Pero el egoísmo El orgullo Está constantemente En el corazón Del ser humano Es por esto Que nos resulta Más fácil Vengarnos Que perdonar De manera natural Es más fácil Ensobervecernos Que humillarnos Es más fácil Ser orgullosos Que ser humildes Y Es más fácil Codiciar Y tratar de lograr Algo que queremos A toda costa A renunciar A ese placer Si no nos va a beneficiar Es una tentación Enorme Culpar a otros De nuestros problemas Y también La tentación Del desánimo El desánimo Es una tentación Del diablo Que te dice Deja de sufrir Deja Para caminar El camino Más fácil Haceme caso No tenés por qué Complicarte tanto La vida Hacé lo que querés hacer Las tentaciones Tienen entonces Como principal Objetivo Alejarnos De la voluntad De Dios Y buscar Nuestro propio camino Y nuestra propia Satisfacción Y esto es importante Entender Para saber Lo que pasó Tanto En el desierto Como en el Gólgota Que quiero explicar Hoy de eso De qué se trata Hemos leído Mateo 4 1 al 11 Y vemos que El Espíritu Santo Llevó al desierto Para ser tentado No que Él lo iba a tentar Pero Dios iba a llevarlo En un lugar Donde podría Jesús Hacer valer Su autoridad Teniendo Obediencia Y lealtad Al Padre No es lo mismo Que el Espíritu Te lleve En un lugar Para exponerte A que Él te exponga Es otra cuestión Ahora Dice aquí Que el verso En el verso 3 Que Satanás Era el acusador Esto es interesante El tentador Perdón El tentador También se lo llama El acusador O sea Dos funciones De un carácter Absolutamente miserable Por un lado Él te tienta Y luego te acusa Él es aquel Que te dice Hacé Hacé Lo concreta Y dice Gente Hizo Hay gente Que te Insiste a hacerlo malo Hay gente Que te acusa Ambos son detestables Este hace las dos cosas Al mismo tiempo Te dice Concretalo Lo concretaste Te expone a vergüenza Así logra su cometido Acusando Primero tienta Luego acusa Y uno dirá ¿Y dónde es lo que está Satanás? ¿Satanás a dónde está? En un lugar Donde sus esposos Decidieron Divorciarse Satanás Satanás Está en un joven Rebelde ¿Sabes dónde está Satanás Ahora mismo? Ahora mismo En este mismo instante Probablemente En el corazón De muchos Que le está diciendo Deja No le hagas caso A papá y mamá Dejalo a tu pareja Hacé este negocio raro Este va a ser El camino fácil Es tu oportunidad ¿Por qué tener que resignarte El resto de tu vida Vivir así? Logra lo que querés No importa lo que ocurra Entonces hay un hijo Que entró en las drogas El diablo estuvo ahí Hay un matrimonio Que terminó divorciándose No dudes Aunque tu hijo no le vean El diablo estuvo ahí Hay una persona Que está en un acto De violencia El diablo está ahí Dice la Biblia El diablo está ahí No hace falta verle Ni que haya olor a azufre Ni calor extremo En una pieza Para saber que el diablo A veces se acuesta En nuestras camas Se siéntalo a nosotros En el vehículo Y capaz que no Acompañe hasta la iglesia Lo primero que el diablo Va a atacar Es tu identidad Si eres hijo de Dios Esto es interesante Porque el diablo Siempre te va a tratar De convencer Que vos no sos Un hijo de Dios No Vos no sos nada Vos sos una casualidad Del universo No hay propósito En la vida No existe La vida no tiene valor Crea tu microclima Pero vos vas a morir El mundo continúa No importa lo que hagas Te vas a morir Y vas a volver A la nada eterna No hay propósito No hay utilidad Nadie te cuida Lo de Dios Es solamente un invento Para mentes Y corazones débiles No, 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 no Tu vida es una sola Y tenés que vivirla Tu vida tenés que disfrutarla No desperdicias Con cegudos Parámetros morales Que nada aportan A tu vida Disfruta Diviértete Haz lo que quieras Gana Ama Ten lo que quieras No hace falta Que esté en comunión Con ningún Dios Vos mismo Creas tu propio destino Es un llamado A la desobediencia A la incredulidad Al egoísmo A disfrutar del placer Mentiroso y doloroso Pero placer al fin Porque no podemos negar Que el placer El dolor Tiene un grado de placer Es mucho más agradable Decirle de todo A una persona Que te hizo daño Que dejar pasar la ofensa Es mucho más fácil Responder con un golpe Que dar la otra mejilla Sin duda alguna El placer El pecado Tiene un grado de placer Pero luego vienen Las consecuencias El efecto rebote El arrepentimiento El dolor El remordimiento Pero ¿Cómo empezó A atentar a Jesús? Con una necesidad básica Que se llama hambre Que para nosotros Que tenemos probablemente La panza llena En este momento Que hemos cenado ayer Que hemos desayunado hoy Y que nos espera Una buena comida Dentro de una hora Mal medio día En nuestra casa Y que probablemente Así vivimos Toda nuestra vida Y el máximo hambre Que hemos pasado Fue algún ayuno Que hicimos De unas cuantas horas O unos cuantos días No vamos a entender Pero yo quiero explicarte Que el hambre Donde le atacó El diablo a Jesús Es carnalmente hablando Mil veces peor Que cualquier otra Tentación sexual De lo que fuera El hambre Es lo más grande Que tenemos Si es que tenemos Hacía 40 días Que no comía Y al ver esas piedras En Boteban Israel Y en cualquier país Que haya Que haya desierto Hay piedras así ¿Verdad? A veces hay montículos De piedras Grandes, chicas Pedregullos Y en cierta hora De la tarde O al amanecer Vos mirás Y parecen panes horneados Porque tiene un color bronceado El reflejo del sol La arena Y parece pan Y cuando uno tiene hambre Se imagina cualquier cosa Y usó su imaginación Y le digo Mirá lo que es Casi poder oler 40 días sin comer Mirá lo que es Este pan recién horneado Come Come Nuestra necesidad Más básica La tuya y la mía Es alimentarnos Esa es la necesidad Más básica Y créeme Que cuando hay hambre De verdad Y necesitamos Ingerir alimentos Somos capaces De cualquier cosa El punto es esto Nada Es tan complicado Como esta tentación Quiero decirte Que Jesús Tuvo la tentación Extrema Vos y yo Tenemos la tentación De hoy no comer Harina Ni carbohidrato No Tenemos la tentación De no acostarnos Con la chica Aquella chica Que nos gusta Esas son tonterías Comparado Con lo que Jesús Pasó de verdad Y probablemente Ni vos ni yo Hemos pasado Ese nivel de hambre El punto es que El diablo Le tentó Cuando te tienta Satanás Satanás te tienta Así como a Eva Cuando te encuentra En el lugar equivocado Codiciando Lo prohibido Y en un contexto De ocio Tres cosas Si quieres anotar Enseñale a tu hijo Aplica a vos Y cambia tu vida Para siempre Anotar Aplica a tu vida Andate ya a tu casa Vos ya recibiste Ahora una riqueza Que te va a servir El resto de tu vida Satanás te va a tentar Cuando estás En el lugar equivocado Codiciando lo prohibido Y en un contexto De ocio Esto no lo No me lo reveló Sangre ni carne Satanás te va a tentar Cuando estás En el lugar equivocado Codiciando lo prohibido Y posiblemente En un contexto De ocio Así fue que estaba Eva En el lugar equivocado Frente al agua La vida Mirando algo Codiciando algo Y probablemente En un contexto De ocio Y Eva cayó Pero Jesús No cae en la tentación ¿Por qué? Porque aunque Él estaba siendo tentado No estaba en el lugar Equivocado ¿No? Estaba siendo tentado Pero haciendo La voluntad de Dios Y buscando La voluntad de Dios Es muy distinto Vos podés ser tentado En una discoteca ¿Cómo podés ser tentado Aquí? Pero hay más probabilidad De que allá caiga Que acá caiga Porque acá tiene Un contexto Allá no Entonces Eva estaba Sin Cristo Por decirlo de esa manera En el lugar equivocado Con la sociedad Mirando y codiciando Mientras que Jesús Aunque sea tentado Él estaba en el lugar Correcto Porque era la voluntad De Dios Entonces Satanás te va a tentar Siempre Pero tratamos Siempre está en la voluntad De Dios Para que pueda vencer La tentación ¿Verdad? A mí me va a tentar A vos te va a tentar A todos nos tientan Pero tratá de estar Con Cristo Satanás le dijo Algo fácil De hacer a Jesús Mira Jesús Vamos a resumir el tema 40 días sin comer Ya va Acá tenés Piedras que vos Puedes convertir En pan Si Dentro de unos años Vas a convertir Pan y peces Como vos quieras Come O sea que Jesús Hagámoslo fácil Dejate esta pavada En el cual está metido Te mereces Come Sencillo Come Satisfacé Tu necesidad Jesús Apela a una defensa Que tenía como fundamento La palabra de Dios Y dijo Para hacerse saber Que no solo De pan vivirá el hombre Más de todo lo que sale De la boca de Jehová Vivirá el hombre Esto Jesús dijo No solo de pan vivirá el hombre Sino es toda palabra Que sale de la boca de Dios Esto lo quitó El libro de Euteronomio 8.3 No es que inventó Jesús eso No es que primera vez Que Jesús dijo No solo de pan vivirá el hombre Sino es toda palabra Que sale de la boca de Dios No esto ya era algo Que estaba escrito En Euteronomio 8.3 Jesús conocía la Biblia Y vos dirás ¿Para qué me sigue Conocer la Biblia? Para muchas cosas Te pongo un ejemplo Súper sencillo Pero que esto puede Se evita hasta las cosas Más extremas de la vida Hace 20 años Dos amigos míos Uno crecido en la fe Y el otro Bien nuevecito en la fe Decidieron ayunar Por una situación Que estaban pasando Y dijeron Bueno mañana vamos a ayunar Y a la tarde Íbamos a encontrarnos Para romper el ayuno A la tarde vino Y me dijo El muchacho nuevo Me dijo Emilio al mediodía Comí todo lo que había No aguanté No aguanté No pudo aguantar Procuré pero no aguanté Y comí Y bueno está Y el otro dijo Yo también quise comer Mediodía Pero cuando me Iba ya a comer Porque tenía hambre De verdad Dijo Me vino a mi mente No solo es pan Vivirá el hombre Sino toda palabra Que sale de la boca de Dios Y aguanté Y terminé Hasta las seis De la tarde En mi ayuno ¿Cuál es el punto acá? Como uno pudo vencer La tentación Gracias a la palabra En su mente Y el otro No pudo soportar La tentación Porque no tenía Ese recurso Esa espada espiritual En su corazón Ahora También le alentó A tomar el camino Más fácil Haciéndole una prueba Sencilla Pero que convencería Tanto a los seguidores De Jesús Como a sus enemigos Satanás dijo Vamos a hacer un milagro Extraordinario Vamos a hacer un milagro Y en el verso 5 Nos dice Que el diablo De la lente Dice Tirate el pináculo Del templo Fíjate bien Vos te tirás Y la Biblia dice Tu palabra Salmo 91 Que tu Padre De Dios A los que son fieles Como vos Que enviará Sus ángeles Para que sus pies Otro piecen en piedra Imagínate esta escena Te tirás Miles de personas Abajo orando Van a ver Los saduceos Los fariseos Los escribas Incluso los romanos Pilato Que vienen ángeles A hacer algo impresionante Ver a un ángel Sus dimensiones Su resplandor Su gloria Que te atajan Y te bajan Suavemente al piso ¿Quién va a dudar Que sos el Hijo de Dios? Aún los Césares Vendrán a rendirte Tributo ¿Cómo vas a desperdiciar Tu oportunidad? Esto es algo Que si vos haces Fíjate Todos van a quitar Su celular Van a filmar Y se va a viralizar En todo Jerusalén En Judea Incluso van a ir Más allá de Israel Hacelo fácil Hacelo que a la gente Le va a impactar Hacelo Lo que la gente Quiere escuchar Quiere oír Satisfacer su carnalidad Busca su necesidad Y ahí enfócate Insistirle Hasta que se convenza Que vos sos El Mesías Y el pueblo Te va a seguir Porque si hay algo Que yo sé Dice el diablo ¿Cómo manipular Las masas? Es más Tengo un planeado Que si querías La cruz Primero te amen Y tres días Después te odien Deja a mi cargo eso Yo sé lo que te digo Querer un agente De marketing Acá hay uno El mejor de todos Jesús fue sencillo En su respuesta Y le dijo No tentarás El Señor tu Dios ¿De dónde quitó eso? De Deuteronomio 616 Esto es importante El dato que te doy Ahora te cuento Una anécdota Una vez Un ateo Hace muchos años Me escribió En las redes sociales Y me dijo Lo siguiente Me dijo así Si de verdad crees En el poder De tu Dios Me dijo Te hago un desafío Inyectate Vos un veneno Y yo también Un veneno mortal Yo haré lo mismo Pero la diferencia Va a ser de que yo Al momento de consumir El veneno Inmediatamente Me pondré Un antídoto Que me va a quitar Del problema Sin mayor inconveniente Pero vos vas a tomar Y como vos confías en Dios Vas a rezar Vas a orar A ver si te animas Me dijo Yo le respondí Le dije Lo que acabas de plantearme No es nuevo Hace dos mil años Le hicieron Se llama Un desafío luciferiano Hubiera pagado Para ver su cara Mientras le di a mi respuesta Yo le dije esto No lo haré Porque la Biblia dice No tentarás El Señor tu Dios Yo no haré Algo así De adrede Sin que Dios Me pida Para satisfacer La curiosidad Y el morbo De un impío Y burlador Además Jesús también dijo Que el incrédulo Aunque vea Un muerto Resucitar No creerá Aunque me ponga El veneno Me muera Y vuelva a vivir Frente a vos Aún así No vas a creer Vas a encontrar Una explicación racional Del por qué pasó Lo que pasó Y dejarás de creer Y no creerás Porque lo tuyo No se trata De no poder creer Sino de no querer creer No se trata De pruebas Se trata de voluntad No querés creer La incredulidad Está en el corazón Que es la esencia Del pecado humano No en los ojos No es porque vos ves Vas a creer La incredulidad Está en el corazón Jesús dijo Ni aunque vean Un muerto resucitar Van a creer Entonces yo no voy a hacer eso Y me dijo Pero Jesús dijo Te morderán serpiente Y no te matarán Claro Jesús dijo eso En un contexto Que se cumplió con Pablo Cuando él En el hecho 28 Cayó Náufrago Cayó en la isla de Malta Hacía frío Recogiendo leña Le pica una serpiente venenosa Él se sacude Y le picó Vieron los lugareños Que le picó Dijeron va a morir No murió Y esto impactó tanto Que empezó un avivamiento En la isla Porque dijeron Este le trae un dios Y él predicó a Cristo O sea hay un contexto No es que yo por deporte No me va a ver Ahí a alguien Le voy a demostrar Que yo Yo soy Un verdadero creyente Tráganme los lugareños No, no Yo no puedo Aceptar Ese tipo de desafío Porque eso es Tentar al Señor Mi Dios Dios se glorifica De manera misteriosa La tercera tentación Para mí Para mí fue la más espiritual De todos Te explico por qué Lo lleva un monte alto Una montaña Y lo muestra Todos los reinos Del mundo Y su gloria Por supuesto Que esto fue algo espiritual ¿Por qué? Porque en primer lugar Ni aunque te suba al Évere Vas a poder mirar Todos los reinos del mundo Segundo Si te subes En un lugar súper alto Hasta 20 kilómetros Puedes mirar Hasta ahí De nuestra vista No Es una gráfica nomás Fue algo espiritual Estoy seguro Que lo llevó A una visión espiritual Y le mostró A Jesús Los jardines colgantes A Babilonia La gloria A Babilonia Egipto Y sus imponentes Pirámides Medi y Persia El imperio Y la cultura Grecia Con el coloso De Rodas La sabiduría humana Y el Partenón Roma Con su fuerza militar Y política El coliseo Y sus desfiles Y victorias Con los Césares Le habrá mostrado El poder militar De los Estados Unidos De Europa La cultura Y el arte Medio Oriente Y Asia Los soldados Chinos y rusos En formación Con todas sus armas Adelante de sus líderes La edificación De Dubái El Burkhalifá La torre más alta Del mundo Los lujos Que adentro hay Las torres De Shanghái Singapur Y Malasia Le habrá mostrado El Times Square El New York El World Trade Center La muralla china París Eiffel Londres Las Vegas Tokio El Norte Europa Habrá puesto a su disposición Los bancos suicios Y la Reserva de Petróleo Mundial Además de ser propietario De todas las redes sociales Del mundo Y hasta tener el control De internet Y manejarlo a su antojo Las personas más poderosas Y ricas del mundo Que le darían pleitesía Deportistas Y artistas Famosos Cristiano Ronaldo Messi Pedirían por favor En una fila Quitarse un selfie Con él Él sería el hombre Más famoso del mundo Las mujeres más bellas Del mundo Estarían a su disposición Sea quien fueran Los imperios Los gobiernos Los poderes Todo Como nunca nadie vio En un solo momento Instante Satanás le presentó A Jesús Algo que hoy yo Jamás Vamos a poder entender No pudo haber sido Una tentación cualquiera No le estaba tentando A cualquiera Le estaba tentando Al Hijo de Dios Al Creador de los cielos Y la tierra Al Cristo Dimensiones que no Lo vamos a poder entender En su justa medida Y le dijo Satanás Jesús Mírame A ver Mírame Todo esto es tuyo Jesús Mírame un poquito Tienes que hacer algo sencillo Nomás Jesús Te va a tomar un segundo Mírame Todo esto Y hace así Todo tuyo Te paras Nunca algo pudo haber sido Tan fácil Y Jesús le responde Al Señor tu día Adorarás Y al solo servirás ¿De dónde lo quitó? De Deuteronomio 6 13 Entonces Estos tres versos Que Jesús usa Del Antiguo Testamento Para enfrentar a Satanás Mire que título tenía Y uno de los capítulos Se dice Exhortación a la obediencia Y el capítulo 8 Dice Las tierras que has de poseer O sea que Dos versículos Que Jesús citó Era una exhortación A la obediencia Y el tercero Era una tierra Que voy a poseer O sea que yo puedo quitar Esta conclusión Y me parece interesante Que cada capítulo Hable de la obediencia Y el otro El siguiente paso La conquista La promesa De Dios No es tu vida El poseer Algo que Dios Quiere darte El lograr El cumplir El resultado De la victoria De Jesús Sobre a Satanás Y sus tentaciones Dice El diablo Le dejó Y se fue Gloria a Dios El diablo Le dejó Y se fue Tan sencillo El diablo Le dejó Y se fue Y cuando el diablo Se va De manera natural Vuelve la paz Vuelve el contentamiento Vuelve la tranquilidad Vuelve la reconciliación Vuelve la salvación Vuelve la salud Todas las miserias Del ser humano Están donde el diablo está Y como vivimos En un reino caído Del enemigo Y estamos caídos Vivimos las consecuencias Todo Es del diablo Y se fue Entonces yo acá Quito esta conclusión sencilla La mejor guerra espiritual Es ser obediente A Dios Él no ayunó Bueno si ayunó Cuarenta días Pero me refiero a que No hizo así Grito Enterró Biblia Profetizó No es lo que hizo Dijo Voy a ser obediente Todos los días De mi vida Entonces con mi esposa Tengo un problema Me enojo Y la obediencia Me dice a mi esto Perdonale Pasar por alto Se le va a pasar La argelería Y ya está bien Pero Pasar horas O días Dos días Ponele Y viene la otra Y te dice Porque estaba La otra pareja cristiana Te dice Mi amor Me porté mal contigo Porque la mujer Es cristiana Actuve mal Te respondí mal Y me humilló Que vos te hayas callado Y no me hayas dicho nada Te pido perdón Entonces vos tenés esta tentación Ahora viene a Rale Diciendo Te voy a perdón Esto no es así nomás Pero como Él es un hombre Humillado y obediente Dice Está bien mi amor Quiero que sepa Que me molestó Pero ¿Quién no falla? Te abraza La abraza El resto deja tu cargo El punto nomás Es que Así vivimos la vida Un día a la vez En nuestras relaciones Maditales Personales Relaciones con nuestros padres En nuestro trabajo Delante de la gente No responder mal por mal Dar a la otra mejilla Bendecir Amar Orar por el que nos persigue ¿Verdad? Una persona me dijo Pastor no puedo Me está enfermando Una persona que me hizo un daño Me dijo Me enferma de verdad Yo así siento que en mi corazón Sabe Un veneno Cada vez que me acuerdo De esta persona Yo le dije Bueno Te voy a decir una cosa Le dije Cada vez que te acuerdas De esta persona ahora Vas a bendecirle En el auto estaba ahí En vez de Praticar una palabra Ahí Pensa ya una No imaginamos Una conversación Que nunca ocurrió Estamos más enojados Pero ya no imaginamos No me iba a decir Entonces Si señor Bendícele a fulano Le perdono La quinta Sexta Séptima vez Ya te va a salir Un poquito más Y va a llegar un momento En que vas a fluir Porque interesante Uno no le tiene En su corazón A quien no le tiene Rencor Pero si le tiene rencor Todo el día Está a tu lado Le lleva al baño Le lleva a tu pieza Le lleva a tu auto Le lleva a tu viaje Por todos lados Le lleva a un muerto cargando Pero cuando vos le perdonás Ni te acuerdas Alguien dice Yo ni me acuerdo De él Mentira Pero cuando de verdad No te acuerdas Te encontrás con él Y dices ¿Qué tal? No entiendes La avergonzada Por eso un pastor Amigo mío me decía Yo no quiero que me cuenten Que alguien habló mal de mí Porque ojo Que no ve en corazón Que no siente Entonces yo le encuentro A una persona Y le digo Hola ¿Cómo te va? Y el tipo se va Y le dice ¿Vos sabes que el pastor Me saludó como si nada? Y yo dije Todo lo que dije de él No por un hombre Súper espiritual ¿Cómo no te va a saludar Como tiene que saludarte? No mentira Es decir Yo no sabía nada Si sabía A lo mejor Iba a mirar a otro lado Me dice Está bien Pero es bíblico Es bíblico Acordate de esto Nadie está en tu corazón Si vos no lo días Solamente está en tu corazón Quien vola más Y quien vos lo días Yo quiero tenerlo Los que amo nomás Mi corazón Ahora La victoria Si no es un amor conmigo La victoria Siempre viene Después la obediencia Ahora Vemos en todas las tentaciones Que la concina fue esta Toma El camino Fácil Todos los días El diablo te va a decir eso Aunque no te des cuenta Toma el camino fácil Toma el que te va a llevar Más rápidamente a la gloria Al reconocimiento El atajo Para lograr tus metas Con menos O ningún sacrificio El más atractivo El que exalte más Tu ego El que te deje bien parado Alante de los demás El que más te convenga Todo eso Nos ofrece El enemigo Todos los días A toda hora Estamos viviendo Un tiempo Tan especial Que el humanismo Está tomando Todas las áreas De nuestras vidas Incluso de los cristianos Gracias a qué A la comunicación Y al globalismo No está mal La comunicación Pero son herramientas Que se usan Para que nosotros Estemos más humanizados O sea Humanizados En el sentido De la filosofía humana ¿Cuál es la filosofía humana? Que el hombre Es el centro de todo No Dios Para el cristianismo Dios es el centro de todo No el hombre Entonces Se manifiesta Aún mucho más Este humanismo En este sentido ¿Verdad? La gente No quiere ser Además nada de Dios Y no quiere los anís ¿Qué es lo que Dios quiere? No Se entra al hombre A la mujer Al ser humano Y la gente Tiene más miedo De pecar Que de sufrir La gente Prefiere pecar Que sacrificarse Vendemos barato Lo que está Una fortuna A nuestra familia Eso por un momento Por un momento De ira Y compramos carísimo Lo que no vale nada Asimismo También durante Toda su vida El diablo Tentó a Jesús Hay muchísimos pasajes En la Biblia Donde vas a ver Que Jesús le dice Dios le dice Perdón El diablo Dice a Jesús Toma el camino Más fácil Hasta que él Llega al Golgota Y ahí quiero leer Otra con ustedes El otro extremo Saltamos tres años Y medio El Golgota Desde que arrancó Hasta el Golgota El diablo Le dijo Toma el camino Más fácil Veamos cuál fue Su último intento Mateo 27 38 Dice la palabra De Dios Entonces Crucificaron Con él Con él a dos ladrones Uno a la derecha Y el otro a la izquierda Y los que pasaban Le injuriaban Meneando la cabeza Y diciendo Tú Que derribas El templo Y en tres días Lo redificas Sálvate a ti mismo Si eres el Hijo de Dios Desciende de la cruz De esta manera También los principales Sacerdotes Escarneciéndole Con lo escriba Y los fariseos Y los ancianos Decían A otro salvó A sí mismo No se puede salvar Si él es el rey De Israel Descienda ahora De la cruz Y creeremos en él Confío en Dios Líbrele ahora Si le quiere Porque ha dicho Soy hijo de Dios Lo mismo Le injuriaban también Los ladrones Que estaban crucificados Con él Y aquí Vemos Miren gente Una cosa Es ser tentado Cuando uno está bien Bien alimentado Abrigado Bien sano Pero cuando alguien Es tentado Estando hambriento Golpeado Humillado Desnudo Dislocado Sus huesos Su piel Totalmente Desecha Fiebre Hematomas Por todo el cuerpo Ahí sí Es difícil Mantenerse Equilibrado Hambre nomás Tenemos Y ya somos Increíblemente Argeles Hambre Nos estamos hablando De una noche De latigazo De golpe Humillación Entonces Jesús Estuvo en su peor Y última tentación Un poquito antes No hay en el monte Que semanita Me le tentó Y dijo Jesús Pasa a mí esta copa Pero no sea a mi voluntad Sino a la tuya Volví inmediatamente A la voluntad de Dios Tuvo la tentación Y que vinieron Los mismos otra vez Ángeles a servirle Dice Vieron que en el En el desierto Se fue Satanás Y que vinieron Ángeles Aquí también Se fue Satanás Y que vino Ángeles Y ese tema El ángel de la guarda No es alguna tradición Eso es bíblico No es nomás Como nosotros pensamos Que hay un ángel Que está todo el día A tu lado No Ángeles Está a nuestro lado La Biblia dice El ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Yo estoy seguro A veces cuando tengo miedo En algún momento de mi vida Señor que tus ángeles Me rodeen Y me imagino Uno está a casa Ante el otro Está en aquella pared Viene aquel loco Ahí Estoy Yo creo 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 Señor que tus ángeles Me guarden Y cuando entro en mi casa Sé perfectamente Cuando está El diablo Cuando están los ángeles Me refiero A lo espiritual Se nota Entonces Estábamos ahí O cuando yo les traigo Yo les traigo Adelante Belzebú Adelante Siéntense Cuálguense por ahí Como un murciélago Entran a mi habitación Ahí están mis chicos Pero A veces entramos Y Señor tus ángeles Están acá Se van todos los demonios Vienen los ángeles Y empiezan a tener Lucidez mental Y espiritual Acá colgado en la cruz Dice Los que pasaban Este es un grupo de personas Personas de todo tipo Le injuriaban Dice ¿Qué es lo que siguen Injuriarse Según el diccionario Le ofendían Le desacreditaban Atentaban Contra su buena reputación Contra su honor Su nombre O su dignidad No es poca cosa Hoy en día Deporte nacional Con atletas olímpicos Y profesionales De todos los niveles En serio A mí no me preocupa Que haya esa gente Nunca va a dejar de haber A mí me preocupa Que yo sea Uno de esas personas Por eso tengo que Tratar bien De no opinar De lo que no entiendo Ni no sé Ni no difamar Ni no estar hablando Mal de alguien Que yo realmente No sé A mí me dijeron La otra vez Este fulano Hizo esto Por una persona Y le dije ¿Cómo sabes Si yo no le conoce? Y ahí leí en un tweet Me dijo En las redes sociales Leyo Como si fuese Jesús Que escribió ese versículo Uno le conoce Le dije Callate nomás No sabes Si está siendo parte De una injuria Eso es muy normal Hoy en día Pero Le argumentaban No es que le decían Nomás algo Le argumentaban Le decían Vos dijiste Que ibas a echar el templo En tres días Y ahí viene Decí conmigo De cien de la cruz Decimos de cien de la cruz Cien de la cruz Los principales sacerdotes Otro grupo Lo escribas Le escarnecían ¿Qué es lo que escarnecían? Se burlaban De una persona De una manera cruel Con la finalidad Humillarla O despreciarla Según el diccionario Y le decían A otro salvó A sí mismo No se puede salvar Si eres rey de Israel Fuerte la gente Desciende la cruz Y creemos Lo mismo que el diablo Ya le dijo El diablo decía Te dije Que eso hace extraño Y mira como está ahora Quemado Sin popularidad Te quisieron hacer A vos presidente De Israel Y vos acá También un pobre Desnudito ahí Pobre tipo Sin llangas Jesús Qué lástima Jesús Que no tuviste sabiduría En su momento Todo esto era tuyo Si postado Madurar Mira lo que es ahora Una burla Se ríen todos De vos ¿Sabes qué dicen La gente Los que más te quieren Jesús Dicen Qué potencial Tenía este hombre Pudo haber llegado alto Y ahora son un pobre Condenado a muerte Desnudo delante De la gente Que te admiraba Desciende de la cruz Y no fue suficiente Porque los que pasaban Pasaban Gloria a Dios Por ellos Pasan Te dicen una Una ofensa Y se van Ya está Le bloquean Pero después Los que inferiores Estaban ahí enfrente Y también se quedaron Pero a fastidiar Pero uno dice Bueno A lo mejor se van enseguida Pero estaban dos Clavados A su derecha A su izquierda Ese no se podía Llamar ni un lado Y los dos Primero los dos Después uno se arrepiente Los dos le injuriaban Le ofendían Y en Lucas Capítulo 23 En 39 El ladrón No arrepentió Le dice Si tú eres El Hijo de Dios Si tú eres El Cristo Sálvate a ti mismo Desciende de la cruz Y también a nosotros ¿Cuál fue la propuesta? ¿Cuál fue la consigna? En el Gólgota ¿Qué palabras se repiten En la boca De todos los testigos Que injurían a Jesús? Desciende de la cruz Deja de sufrir Hace tu vida Mira Tienes 18 años En vez de estar acá Con un montón De viejos y viejas Acá en esta iglesia Que ya vivieron su vida Anda a disfrutar La tuya Y cuando sea un viejo Hecho pelota Como los que están acá Ahí vení a arrepentirte Disfruta la vida Hacer lo que querés Tener un cuerpo sano A ellos les es mucho más fácil Ser santo Porque ellos no pueden Hacer nada Tanto con triglicerio Colesterol Ácido úrico Pero vos sos una persona Joven Que puede disfrutar La vida Anda Ese tema De que Los que se drogan Terminan con Puente Historia Eso te despierta Te desinhibe Disfruta Mira aquella chica Que te gusta Mira aquel muchacho Que está allá Ya sea que el golpe Tú también Un sueldito mínimo Vas a caminar Toda tu vida No Esta es tu oportunidad Hacer Bajar de la cruz Tomar camino fácil Todos los días Dejale ya a tu marido ¿Cuánto me ya sufriste? 40 años de casado Desperdiciar tu vida Al lado de este patán Que nunca te valoró Ni te dignificó Lógicamente el diablo ¿Cuándo me dijo eso? Y encarnado en tu amiga Encarnado en tu mejor amiga Te dijo eso Porque tampoco están así Yo le conté esta anécdota Ahora Un marido Una vez le dijo a su esposa Cristiano Lodo No me gusta fulana Para tu amiga Era una mujer Una vida desordenada Pero era su mejor amiga Del colegio Y ella tenía Un apego emocional Y él decía No Y ella iba a merendar con ella A tomar sol A compartir Cuando ella estaba mal Hablaba con ella Y ella era cristiana Le dijo Anda a buscarle Y le dice a una consejera Hacete nueva amiga Esta no me gusta Un lindo matrimonio Y una vez se pelearon Esto me contó a las mujeres Su marido nunca supo Se pelearon mal así Y dice que ella dijo ¿Qué es lo que esto es? Este patán por su marido Pero se enojó nomás A veces no somos así Pero se enojan nomás Y uno dice más De lo que tiene que decir Se va a la casa de esta amiga Y le cuenta su problema Y le dice a su amiga ¿Sabes cuál es tu problema? Fulana Le dijo a ella Que vos nunca Nunca Probaste los besos A otro hombre Y me dijo Ella a mí Pastor Yo me casé virgen Mi marido Era todo para mí Es un mal tipo Un buen hombre Es un hombre churro Le quiero Pero pastor Así Me clavó acá Lo que dijo Vos no sabes Lo que son los besos De otro hombre Y nunca en mi vida Tuve la lucha Que tuve durante un tiempo Tuve ganas De estar Con otro hombre Y ahí me acordé De mi marido Y lloré Y dije Él es mi cobertura Él es mi amigo Ahí yo me di cuenta Que era una Eva Frente al árbol De la tentación Lejos de su esposo De su cobertura Y me fui Le dije Mi amor Te pido perdón Él no entendió Ni por qué ¿Qué pasó? Te pido nomás Perdón mi amor Quiero decirte Que soy feliz contigo Y que nuestro matrimonio Y nuestra familia Es preciosa Vamos a seguir caminando Por eso tenemos que ser Sabios nosotros Los casados Yo le digo a mi esposa Fulana no me gusta No Se acabó Si mi esposa me dice Aquel muchacho O aquella chica Ya pasó No me gusta Ojito Se acabó Es que no voy a hacer Una consejería Nomás Hoy no Mi esposa no quiere Se acabó Claro Hablamos de una relación sana Porque hay una enferma Que le diga Esta no Aquí no Tu mamá tampoco Tu papá Tu tío Y le pone el tipo No Estoy hablando De alguien sano Sano emocionalmente El punto es Ustedes tienen que cubrirse Este mundo no es fácil Nosotros somos como Ese venado Que toma agua Ahí en el En el Tajamar Ahí en el África El león Acá El cocodrilo Aquí Así voy a salir Todos los días Te pone ahí Tu vincha Rambo Y con tu escopeta Salí así a trabajar El día Que tu esposa Que tu hija Que alguien Le haga algo A tu hijo De tu trabajo Te están cerruchando Y acá Así estamos todos Ni una diferencia Con el ciervo La sabana A la noche Llevaste bien las puertas Escuché un ruido Todo el día estamos así Ni una diferencia Por lo menos Ellos pueden mirar Así un 300 metros Y digo Bueno vea Un ratito tranquilo No hay nadie Este sí que no sabe El que mata Acerca tuyo Aquí está y así Acá Pero vos Aquí está Y después Otra tenes tiempo Y yo también Plac Plac Aquí Así estamos En general Verá La sociedad Hablo de vos Ni de mí Nosotros buscamos La paz El punto es esto Jesús Vamos a hacerla corta Bajate de la cruz Toma el camino Más fácil Pero ¿sabes Que Jesús hizo ya ahí? No respondió nada Hay veces Que un silencio Es el argumento Más elocuente A mí me ha pasado ya Tanto me hicieron Como yo hice Blmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlml Jesús fue sabio Los que pasaban Representan a esas personas Que no te conocen Ni les interesaba pero tiene la cara dure de querer opinar sobre tu vida sobre tu situación por supuesto que siempre que uno opine así sin amor, sin empatía sin conocer la situación y la persona no te podrá aconsejar sabiamente aunque argumenten porque argumentaban el pastor dijo a una compañera mía de trabajo que yo debería luego no sé qué cosa hacer y me afectó mucho y le digo yo, ella te conoce no es ni mi amiga ¿y quién te dijo que dijo eso? una amiga me contó que dijo en un almuerzo ella no te conoce, no está en la situación no te ama, no le importa vos háganos a lo que ella dice a ella no le va a importar ¿cómo vas a anclar tu emoción en lo que te diga ella o él? ¿cómo? ahora los tres grupos tenían argumento los que pasaban decían dijiste que arribaría al templo reconstruirlo, hazlo el segundo grupo es los religiosos ahí tenemos que parar la pelota y pensar un poco nosotros somos los religiosos nosotros conocemos la moral bíblica conocemos la fe venimos a la iglesia pero el religioso generalmente se cree lo más que el otro cree lo que tiene autoridad de juzgar a los demás de manera natural o sea que el religioso le gusta juzgar al que peca de manera diferente si yo no soy un adúltero le voy a jugar con dureza al que es adúltero si soy un chismoso la hermana contó para que se oren nomás y usted ya malinterpretaron le dice te cuento para que oren y cristianos chismos saciaran y así acomodamos las cosas pero la verdad que tenemos que ser humildes es más yo te hago un desafío la gente dice vamos a hacer un ayuno pastor por la situación del país cierto hay que ayunar vamos a hacer un ayuno ayuno de comentarios ¿qué le parece? ni un comentario que incite más al descontento y la violencia ni uno acá hay gente que va a aguantar una semana sin comer pero no va a aguantar horas sin opinar incluyan a mí no gente con religión pero sin verdadera espiritualidad sin el espíritu de Dios sin fe sin la actitud de Cristo el tercer grupo son los ladrones representan a los impíos los no creyentes a los que no les interesa a Dios ni su palabra y todos dicen bájate de la cruz toma el camino más fácil no te sacrifiques ahora ¿qué es el sacrificio? ¿qué es el sacrificio? que tanto habla pastor quiere que me sacrifique ¿qué es el sacrificio? el sacrificio es el camino al verdadero éxito en la vida perdón si no te gusta es el precio de lo que vale de verdad es la causa de los justos es la realidad de la vida es la formación del carácter de Cristo en nosotros en el cual no hay atajos es la senda del valiente es la autoridad del creyente no rehuyamos al sacrificio si queremos tener una vida de victoria y verdadero gozo esa cruz está vacía y nosotros los cristianos decimos la cruz está vacía y cierto Cristo ya bajó de la cruz está en el trono de Dios pero esa cruz no está vacía esa cruz todavía carga un cuerpo ya no es el de Cristo Pablo dijo en Gálatas 2 20 crucificado estoy con Cristo Jesús y ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí voy yo estamos en la cruz y todos los días el diablo nos dice bájate bájate deja de perdonar sacrificar deja de caminar almillas más deja de dar la otra mejilla bájate bájate deja de orar porque te maldices prenderle un tongazo esto se soluciona rompiendo todo esto se soluciona quemando todo tira a tu familia tira todo no te importe hace lo mejor que tengas que hacer andate ya da esa es la voz del diablo viene alguien que quiere pacificar cobarde tibio Jesús sabe eso como funciona Jesús dijo Jesús vinieron los muchachos si viste lo que tú popularías Jesús en el templo hay 300 mil personas en la emplanada en lo que hoy el domo de la roca en Jerusalén 300 mil ñatos te están diciendo quieren que sea Israel decir lo que querés decir y la gente te va a seguir es más me contaron por ahí Jesús Judas le dice que así como multiplicaste el pan y los peces aquí hay unos hombres que son celotes y trajeron ya tres escudos y dos espadas para que lo multiplique y así vamos a combatir a los romanos Jesús dale a Jesús es tu momento mira lo que el índice de popularidad que tenés sos un fenómeno sos trending topic todos los días te ama la gente ven en vos la salvación sos el Mesías Jesús entonces tengo que salir a hablar habla la multitud te están escuchando anda salí salí sale Jesús las palmas el rey de los judíos le vino en su mente los reinos todo lo que Satanás le ofreció en su momento te amamos Jesús te amaba les toca habla que hable que hable están todos donde vos te vas todos pero Jesús dijo pueblo de Israel si el que quiera seguirme ataca a las multitudes hasta que un desmayado ya le llevan al hospital el que quiera seguirme tome su cruz cada día y sígame y es más mi reino no es de este mundo no es con espada ni con fuerza es con el Espíritu de Dios y Judas no me están no me están muchachos esperen esperen muchachos fue un lapsus muchachos se dispersó y Judas dijo esto serio o sea no voy a ser ministro de defensa se baja y se va a los fariseos no a los saduceos y le dije esta palabra clave le dice que quieren darme y yo se los entregaré vos sos un tipo carismático un lindo tipo Walter que vas a estar perdiendo acá vos también sos jovencito los talentos que ustedes tienen por favor el carisma ustedes están para muchas cosas y ustedes será sí entonces voy a hacer la pregunta ¿qué me vas a dar y yo te voy a entregar ¿qué me vas a dar a cambio a abandonar mi fe y mis convicciones? ¿qué me vas a dar? tremendo cualquier parecido con la realidad es pura casualidad a mí no me vengan por favor a decir yo estoy predicando la palabra de Dios no es políticamente correcto no es muy popular Jesús ¿sabe cómo se fue? solo y dijo y ustedes ¿dónde están los que me seguían? se fueron Señor porque dura es tu palabra ¿quién la podrá soportar? elegir el camino difícil no es padre Señor por favor tomar nuestra cruz cada día Jesús la cruz es dolor es humillación es Roma la cruz es Roma nosotros vamos a ir así Señor bueno pues es lo que le ofrezco porque mi reino no le ofrezco el mundo encima otra vez no mi reino no le ofrezco el mundo y bueno muchachos a ver Pedro vos y los y Judas no ya se freya y los sete y unos cuantos y la multitud ya está abandonada en todo ya y vos Pedro no te quiere ir Juan Mateo no te quiere ir y viene Señor ¿desde qué Mesías me va a ir? solo tú tienes palabra de vida a mí no me va a resolver mi problema algún líder político ni líder religioso ni líder espiritual a mí me soluciona mi problema mi comunión contigo tu palabra me da vida en ella esperaré tu palabra es eterna tu palabra no pasa tu palabra está siempre Señor vos me salvaste elijo el camino difícil elijo el camino que no es popular elijo el camino del sacrificio elijo el camino de la muerte del yo del egoísmo elijo el camino de la cruz y detrás de ese camino hay gozo te voy a decir ¿por qué? porque dice Jesús por el gozo puesto delante de él en la cruz sufrió nuestros pecados por el gozo puesto delante de él en la cruz un ratito ¿qué tiene que ver la cruz con gozo? ahora si me decís por el gozo puesto delante de él en la blanca arena de Cancún ahí entiendo es razonable no, ¿sabes lo que es el secreto? es que cuando uno está en la voluntad de Dios aunque sufra tiene gozo y cuando uno está fuera de la voluntad de Dios aunque disfrute del mundo no tiene gozo no hay paz para el impío dice el Señor olvídate que el impío el que está ahí en la pavada el que está en la lujuria la mentira el engaño la mundanalidad la incredulidad está feliz no parece tenemos muchos filtros yo recibo gente todos los días vacía porque eligió el camino fácil yo prefiero estar sufriendo la voluntad de Dios y no lo digo en broma que estar feliz sin Dios y lo experimenté ya en la etapa de mi vida donde yo estaba con Dios sufriendo pero estaba con Dios y otras veces que estaba sin Dios todo me iba bien tenía plata tenía salud tenía juventud tenía diversión vacío mi corazón no hay paz para el impío dice el Señor tremendo es verdad a mí me impacta a mí me da equilibrio a mí me da fe en Dios a mí me ayuda a ser prudente esto a no volverme loco a no creer lo que todo el mundo me diga a buscar la voz de Dios en mi interior porque hay que buscar la voz de Dios no la voz de la multitud muchas veces hay que esperar un poco a ver que Dios quiere hablarnos y caminar en fe cierro con estas palabras y oramos Pablo le dijo a Timoteo escucha lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo quiero que oremos por favor si podemos vamos a arrodillarnos si no podés por el espacio podés quedar sentado vamos a pedirle perdón a Dios por nuestro pecado y vamos a rememorar su sacrificio gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos